Hace unos años escribí estos versos como regalo para mi padre cuando él vivía. Por esto y otros motivos tuve la suerte y el convencimiento que a los seres queridos se los homenajea en vida. Querido viejo, ya no estás, pero vives eternamente en mi corazón. Ojos que me vieron creciendo de sueño, manos trabajando, hombre de silencio. Así mi padre luchando me abrió todo su templo. Sos perfil de un tiempo lleno de consuelo. Me abriste la sala hoy, te lo agradezco, porque me diste una estrella montada de consejos. Quiero revelarte todo lo que siento, eres luz y sombra, pan y vino eterno. Hasta eres mirada cansada de angustias y tormentos. Francamente viejo, sin cesar te entrego todo el sentimiento de mi roto nuevo. Porque eres mi sangre dorada que cubre mi universo. Padre, sos palabra grabada en mi mente. Padre, sos emblema que viste en mis sienes. Padre, son letras doradas que guardo muy fervientes. Quiero ser el espejo de tus ojos, tierno pie. Quiero ser el ángel que vela en tus sueños. Quiero llevarte por siempre aquí junto a mi pecho. Quiero revelarte todo lo que siento, eres luz y sombra, pan y vino eterno. Hasta eres mirada cansada de angustias y tormentos. Francamente viejo, sin cesar te entrego todo el sentimiento de mi rostro nuevo. Porque eres mi sangre dorada que cubre mi universo. ¡Muy bien!